Gaby es una persona muy reservada, ama su trabajo, él es el chef del submarino. Es un buen padre, militar, militar, pero si él ve cosas raras no se va a callar la boca. No le gusta la corrupción, es un buen hijo, es muy educado, el todo, permiso, permiso para todo. Le gusta la mecánica, le gustan los autos, le gusta viajar, su sueño era ser camionero porque le gusta todo lo que son camiones y todas esas cosas. ¿Qué pasó hace un año cuando estaba acá en Ushuaia y ya estaba volviendo hacia Mar del Plata? ¿Te llamó? ¿Podrían hablar? ¿Qué te contó cuando llegó? Bueno, cuando él llegó a Mar del Plata, que fue el 4 de noviembre, me llama y me dice estaba contento pero a la vez estaba preocupado porque me dijo que el submarino había tenido un problema pero que él no sabía qué problema era, que lo estaban arreglando. Después que iban a hacer un paseo con la comitiva, con el gobernador, sí creo en ese tiempo, iban a hacer un paseo que en dos días se volvían a Mar del Plata. El 8 me llama a la mañana y me dice que en las próximas horas ya estaban zarpando. De las zarpadas de Ushuaia iban a ser 20 días más navegando, que se iban a un ejercicio militar que él no sabía cuál era y que tampoco le preguntó, pero que sí que le parecía raro, que tenían que ir a lugares que no estaban todavía como que él no sabía. ¿Y qué pasó cuando te enteraste que habían perdido contacto? ¿Cómo te enteraste vos? Yo me entero el 16 de noviembre, recibo un llamado del jefe de mi esposo, que es el teniente Viana, el que desembarcó acá en Ushuaia. Me dijo que el submarino había tenido un problema de comunicación, que querían avisar a los familiares, que nos quedáramos tranquilos, que no había pasado nada. Como cuando recibí esa llamada como que no me quedé tranquila, porque digo, qué raro, digo, que hayan tenido un problema de comunicación, si el día 14 me habían llamado para decirme que el submarino venía navegando, si yo quería mandar un mensaje a mi esposo. No me quedé tranquila, estuve toda la noche sin dormir, esperé que amaneciera. Digo, cuando amanezca llamo a un compañero, algunos que nos fueron a navegar, para ver cuál era el problema. Y ya supuestamente en las redes sociales ya figuraba que el submarino, había un submarino desaparecido, pero yo esa noche estuve en el Facebook y no vi nada. Justo esa noche se quedó a dormir un amigo de mi nena en casa. Él se levanta a la mañana cuando se va, se ve que en el micro, en el colectivo, cuando se va a la escuela, lo llama la madre de este chico y le dice, decirle a Camila que el submarino donde está el papá de ella está desaparecido, está en todos los medios. Él la llama a mi hija y mi hija empezó a gritar, mami, mami, el submarino de Gaby está desaparecido, fíjate la noticia. Y fue todo un momento de nervio, de corrida, yo llamé a un remí, fui a la base, cuando llego a la base ya veo todos los medios de periodista, no entendía nada. Y cuando llego a la parte de donde se estaban reuniendo los familiares, veo que ya era otra noticia, que era un problema que era más grave ya, que no sabían dónde estaban. Y nosotros, por eso creemos que a nosotros nos ocultaron y nos mintieron. Fuimos muy manoseados, sinceramente, por la Armada, muy manoseados. Muchas mentiras y mucho dolor que hemos pasado, tanto el gobierno también. Esa misma tarde llegó el ministro de Defensa a decirnos que estaba el submarino que está aparecido, que lo estaban buscando, un avión de la NASA, justo, qué casualidad, un avión de la NASA estaba acá en Ushuaia. Y yo siempre tengo las dudas, ¿por qué había tanto movimiento, tanto embarcaciones en el mar argentino, por qué, y qué casualidad que el submarino se haya desaparecido en esos días de que supuestamente estaban, que había ejercicios militares. Y yo ayer cuando llego a Ushuaia me entero de muchas cosas que no sabía, que había muchas embarcaciones de colores negras, grises, que iban y entraban, el helicóptero y todo eso. Y a los días cuentan que desapareció el submarino Ara San Juan. Entonces nosotros creemos que nos están mintiendo y que nos siguen mintiendo. Y que creo que ellos saben la verdad de dónde está el Ara San Juan.